... Sean bienvenidos a la información desde la tele municipal, desde Canal San Roque TV. Vamos a repasar la información de la semana que comenzaba el lunes 8 y finalizaba el viernes, día 12 de enero. Comenzamos por el lunes. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha aplaudido la entrada en vigor del decreto en ley que establece en Andalucía la renta mínima de inserción social aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz en diciembre pasado y que entró en vigor el pasado día 1 de enero. La primera autoridad municipal, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mostrado su satisfacción por la entrada en vigor del decreto ley que establece en Andalucía la renta mínima de inserción social. El alcalde entiende que este decreto va a permitir atender a un número mayor de personas que precisan de ayuda de los servicios sociales comunitarios, a la vez que da herramientas a los ayuntamientos para poder atenderlos. Elogió Ruiz Boix que las atenciones a las personas en riesgo de exclusión se vean garantizadas por ley y que este nuevo derecho subjetivo garantizado legalmente impulsará la integración social y laboral de las personas perceptoras y atenderá situaciones de exclusión y pobreza. La renta mínima recogida en el Estatuto de Autonomía como derecho social se incorporará como prestación garantizada en el catálogo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Consistirá en una aportación de entre 419 y 779 euros mensuales, aproximadamente por 12 meses prorrogables por periodo de 6 si persiste en las circunstancias, frente a los 6 del actual ingreso mínimo de solidaridad. De acuerdo con las previsiones de la Junta, esta prestación beneficiará cada año a más de las 45.000 unidades familiares, unas 120.000 personas, de las que unas 14.700 corresponden a nuevos colectivos no incluidos en el vigente ingreso mínimo. Los nuevos colectivos incluidos son las personas inmigrantes y las mayores de 65 años con menores a su cargo y las de edad descomprendidas entre los 16 y 24 años, siempre que concurren las circunstancias excepcionales que motivaron la concesión. El nuevo modelo da prioridad a las familias con menores de edad a su cargo, así como las monomarentales y monoparentales, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad. Entre los requisitos de acceso destacan que la unidad familiar esté empadronada en forma estable en un municipio de Andalucía desde al menos un año antes a la fecha de la solicitud y que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. No se tendrán en cuenta para el importe la vivienda habitual, las prestaciones por hijos a cargo tanto contributivas como no contributivas, las pensiones de orfandad, la remuneración por acogimiento, las pensiones de alimentos y las prestaciones económicas para personas en situación de dependencia. Tampoco compuntarán las becas para la educación o formación y transporte, los ingresos procedentes de asistencia a cursos y los contratos de formación para jóvenes, así como las ayudas del sistema de protección destinadas a los mismos, los inmuebles declarados en ruida y las subvenciones públicas para la vivienda habitual. El Ayuntamiento de San Roque ha querido brindarle un merecido homenaje al trabajador municipal y exfutbolista sanroqueño Manolo Mesa con el descubrimiento de las letras con su nombre a la entrada del complejo deportivo. El acto que coincide con la jubilación de Mesa como trabajador municipal se ha celebrado el domingo durante el descanso del encuentro correspondiente a la 17ª jornada de Liga. Información que les adelantábamos el lunes. El Ayuntamiento le ha rendido homenaje a Manolo Mesa con unas letras a gran tamaño en la entrada del complejo deportivo. En este homenaje, en el que además se le entregó a Mesa una placa conmemorativa, asistieron el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, el concejal de Deportes, Antonio Navas y varios ediles de la corporación. Entre los participantes se ha contado también con el presidente del Club Deportivo San Roque, Abel García y miembros de la directiva, además de familiares, futbolistas y amigos de Manolo Mesa. Tras desvelar las letras, Complejo Deportivo Manolo Mesa, la primera autoridad municipal, Juan Carlos Ruiz Bois, indicó que se trata de un acto que iniciaron el pasado mes de octubre, coincidiendo con la jubilación de este trabajador municipal. Para brindarle el homenaje, el primer edil quiso estar rodeado de los primeros alcaldes de la democracia, que en su momento tuvieron sus respectivos reconocimientos a Manolo Mesa. Andrés Merchan fue el alcalde responsable de que el complejo deportivo se llamase Manolo Mesa. El exalcalde comentó que es uno de los homenajes más merecidos, ya que Mesa ha paseado el nombre de San Roque por toda España y Europa. Mucha gente cuando se le hace un homenaje normalmente dice, no lo merezco. Yo espero que Manolo no diga eso, porque creo que es uno de los homenajes más merecidos que se está haciendo en San Roque. Manolo ha paseado el nombre de San Roque por toda España y toda Europa con 12 temporadas que se tiraron en el Sporting México. Como anécdota también, ya que Eduardo contaba una anécdota, cada vez que iba a Málaga nos amargaba la tarde. Incluso un día pegó un zapatazo, que yo creo que desde el Banco Largo de la Alameda y entró por todas las cuadras. Y uno que estaba ya a mi lado me dice, ¿cómo ese tío tan canillo puede darle tan fuerte al balón? Y Manolo ha formado parte del mejor equipo de toda la historia del Sporting México. Incluso fue dos veces internacionales. Si llega a estar en Madrid o en Barcelona son 60 o 70 veces, con toda seguridad. Y la verdad, como decía, es un homenaje muy, muy inmerecido. También tomó la palabra el exalcalde Eduardo López Gil, responsable de otorgarle en su día la medalla de oro de la ciudad. López aclaró que este tipo de homenajes hay que hacerlos en vida, porque así queda patente, tanto en su recuerdo como en el de sus familiares. En uno de los viajes que hago a Madrid como alcalde, pues yo iba vestido casualmente con los mismos que iban los jugadores del Sporting. Una de esas braises de esas y un pantalón, no recuerdo el color, y la escogatita. Total, que me encuentro con los del Sporting allí, pero ahí saludo a Manolo. Y yo estaba con los demás alcaldes, porque había movido de la matrimonialidad o no sé qué. Y en un momento determinado empieza a venir niños a pedirme insignia del Sporting. Y dije, ¿yo no sabía del Sporting? Sí, sí, que no ha dicho uno que esté por ahí, que tú eres el encargado de las insignias. Y yo mirando y cuando me lo veo a este, este estaba detrás de una columna puertarriza, mandándome niños que nos caía por allá que yo les diera insignia del Sporting de Guilherme. Bueno, Manolo, ¿qué vamos a decir, Manolo? Bueno, yo he tenido hasta la ficha de él en el colegio donde estuve 30 años, en el colegio de Urbana, y ordenando el archivo una vez me encontré la ficha escolar de él. Así que yo, esto es uno de los homenajes que se deben de hacer, porque los homenajes es mejor que se hagan en vida, que no que a todos ya uno sea muerto, porque cuando se muere uno, mira, a lo que le digan, bueno está. Pero en vida es donde se agradece estas cosas, porque quedan en el recuerdo de él y de sus familiares. El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz Bois, le entregó una placa conmemorativa a Manolo Mesa, tras lo cual la nieta del exfutbolista le hizo entrega de un ramo de flores. A continuación, el primer edil quiso destacar la contribución de Manolo Mesa al deporte base cuando se incorporó a principio de los años 90 y que ha estado durante más de 20 años de una vida volcada sin horario. Ruiz Bois recalcó que esa vinculación con el deporte de San Roque que le hace, más que merecedor, protagonista de este homenaje. Iniciamos en el mes de octubre cuando teníamos prevista la jubilación, porque hace escasa semana se nos jubilaba y se marchaba del ayuntamiento de San Roque, pero no de San Roque y no del deporte de San Roque, Manolo Mesa. Y entonces tuvimos la fortuna de que su sobrino, hoy delegado de deporte, nos trasladaba el que no había señalizado, no estaba nombrado, el campo de fútbol que lleva el nombre de Manolo Mesa. Y Antonio me lo comentó hace una fecha, pedimos una colaboración a una empresa que hoy quiere permanecer anónima y en definitiva se iniciaron todas las tareas para que tengamos este lugar que creo que le da a la barriada donde siempre ha estado vinculada, la barriada de La Paz, el crecimiento de San Roque, en el edificio Andrés Merchan, junto al edificio Eduardo López y creo que en definitiva se cumple uno de los poquísimos deseos, de los pocos deseos de las únicas peticiones que ha tenido Manolo, porque siempre ha sido una persona humilde, trabajadora, que nunca, nunca pidió nada. Manolo Mesa reconoció sentirse satisfecho al 100% por este gesto. Resaltó que curiosamente han estado implicados en esta tarea familiares y amigos suyos. Yo tenía mucha suerte en el fútbol, tío. La verdad, nena, José Luis, Juanito, Kiki, José, José, ¿cuánto hay por ahí más? De mi época. Ahí está Isidro, bueno, Isidro como mi hijo, y eso que ascendieron, todos ascendieron al San Roque a la Andaluza, por si no lo sabe nadie. Y no, que está ahí, pero... Y los saludaban de Estados Unidos, que no lo veo. Ah, que está ahí, desde la estación, ¿sabéis ustedes cómo va a bajar a venta al fútbol? La verdad, ¿eh? Es que es impresionante. Yo he tenido mucha suerte, y los que no puedo nombrar, ¿sabéis ustedes? Somos muchos, ha venido la representación más importante que he tenido en mi vida. Juanito y Mena, me he fiado en ti. Juanito, tú tenías unas cosas muy buenas. Juanito tenía otra, José Luis tenía otra. El Garumbo tenía otra. El Garumbo, perdón. Tenía otra, uno tenía trabajo, otro tenía fuerza, otro tenía calidad como Pepe. Para mí, Tineo, ¿verdad? No quiero meterme en eso porque son gente de la vida nuestra de hace muchos años. Kiki. Ahí está. Manolo Villa, toda esta gente, pero no quiero meterme en eso. Vamos a terminar también con una... Por mi parte, o sea, todos los partidos políticos de San Roque, que llevan un tiempo todos, sin quitar ninguno, llevan un tiempo apoyando a ver cuándo las letras se ponían en el campo enorme. Pues apuesto, gracias a todo el mundo. Y lo único que le digo es lo de siempre. Estoy aquí en San Roque, soy de San Roque, y el que quiera encontrarme, pues aquí estoy. Gracias a todo el mundo. La Delegación Municipal de Deportes y la Empresa Municipal Multimedia, en colaboración con las empresas Tú, Entrenas y Gimnasio Energy, ponen en marcha un programa para ayudar a perder peso de forma controlada, denominado En Forma. Deportes y Multimedia han puesto en marcha un programa para ayudar a perder peso, en colaboración con dos empresas. El objetivo es que en unas 10 semanas, los interesados, siguiendo las instrucciones de profesionales del deporte y nutrición, logren sus objetivos de pérdida de peso establecida. Para ello, cada 15 días se van a dar pautas de ejercicios de tonificación, nutrición y ejercicios cardiovasculares, que estarán colgadas tanto en los Facebook de las empresas como en el del propio ayuntamiento, y se emitirán por Canal San Roque Televisión. José Antonio Lagares, de Gimnasio Energy, explicó que se han previsto dos niveles, un nivel básico y un nivel avanzado. De cada 15 días irán cambiando tanto los ejercicios como el plan de nutrición. Un proyecto muy ilusionante y el resultado lo veremos en 10 semanas. Y hay dos niveles, un nivel básico y un nivel avanzado, que cada 15 días irán cambiando tanto los ejercicios como el plan de nutrición. Será una cosa básica. También tendremos un chico y una chica que se quieran presentar como conejillos de India, para llevarlo un poquito más personalizado. Y después tendrán ellos al final de las 10 semanas, si cumplen todos los objetivos que les marcamos, pues unos regalitos que ya diremos cómo va. Iremos pensando para que lo veáis cada 15 días, para que veáis el reto de ellos dos. Y todo el que quiera, animamos a que la plataforma de multimedia y en la nuestra propia, pues que vaya siguiendo las dietas, o el plan de nutrición y los ejercicios que vamos a ir realizando. Por su parte, el responsable de Tu Entrenas, Antonio Barbero, dio las gracias al Ayuntamiento por ofrecerles esta oportunidad de trabajar un poco con toda la población de San Roque y ayudarlos, ahora a primeros de año, a que se cumplan esos propósitos. Y bueno, pues contaros que realmente el programa es un programa muy sencillo, que lo vamos a tener colgado, tanto para que sea accesible para todo el mundo, en el Facebook de multimedia y de la delegación de deportes de aquí del Ayuntamiento, en el que vais a encontrar los bloques distribuidos cada 15 días y en progresión de todos los ejercicios, tanto ejercicios en la calle, caminatas y demás, que ahora explicará un poco mi compañero José Luis cómo están enfocados. Pero bueno, simplemente deciros eso, que están en una estructura de progresión y que lo que se fundamenta en este programa es ayudaros de la mano de profesionales a la hora de poneros en forma y de trabajar de una manera un poco más coordinada y llegar a vuestro objetivo en unas 10 semanas, que veáis una progresión y que realmente esos propósitos de primero de año no se queden en el olvido, como pasa muchas veces, y que a partir de la semana del día 15, pues podáis conseguirlo. El concejal de deportes, Antonio Nava, señaló que se trata de una buena noticia para todas esas personas que a principio de año se ponen la meta de ponerse en forma y bajar peso. Para ello, presentan el programa En Forma. Bueno, ya veis que es una iniciativa, como bien dice José, muy ilusionante, donde vemos que cada vez es mucho más participativo el tema deportivo y qué mejor que hacerlo de la mano de profesionales. Darles las gracias a ellos por contar con nuestra tele, con la mano de nuestros técnicos para poder llegar a todos los vecinos de San Roque que quieran y que bajo la supervisión de profesionales o con la elaboración de estos programas bajo la tutela de profesionales podamos llegar, sabiendo que el deporte cada vez es más importante en nuestras vidas para tener una vida saludable, para tener una vejez, como decimos ya las personas como nuestra edad, para tener una vejez con calidad. También, como bien dice ellos, estar intencionado para gente con nivel básico y esperemos que sea del agrado de todos los vecinos. Y estas son las noticias del martes, día 9 de enero. La Delegación Municipal de Turismo organiza en este mes de enero cuando se cumple el sexto aniversario de su apertura a visitas guiadas de escolares y también de turistas al Museo Municipal de San Roque. Además, la agenda incluye otros 44 actos, según ha dado a conocer la Teniente de Alcalde Delegada de este departamento de Dolores Marchena. Un total de 44 actos se incluyen en la agenda de turismo de enero, entre los que destacan, como cada mes, las visitas guiadas y las rutas gastronómicas. Pero lo más significativo son las visitas al Museo Municipal de San Roque, ubicado en la calle San Felipe, y que este mes cumple su sexto aniversario de su apertura. El museo cuenta con un contenido principalmente dedicado a cartella, aunque también incluye numerosos documentos históricos y objetos relativos a los más de 300 años de historia de la ciudad de San Roque. Marchena ha realizado una invitación a todos los sanroqueños para que visiten el museo, compartan y disfruten de esta joya cultural con la que contamos en la localidad y que de esta manera se refuerce el papel de la capital cultural de San Roque en la comarca. En lo que se refiere a la oferta de turismo de enero, esta comprende 44 citas diferentes, destacando las 17 actividades diferentes de turismo rural y aventura. Cuatro actividades culturales, fundamentalmente visitas guiadas al enclave arqueológico de Cartella, el casco histórico de San Roque y sus museos, las rutas guiadas de tapas o rutas de la muralla del Estrecho o fortificaciones de la Segunda Guerra Mundial. La Edil ha recordado que, además de ello, se pone a disposición de los turistas visitas al Museo Municipal de San Roque, Cartella, al Museo Luis Ortega Brú, al Museo Taurino, al Museo Radio Aficionado CB y a la exposición permanente Legado de Juan Luis Galeardo. Todos los días, con reserva previa, se pueden realizar visitas guiadas gratuitas al casco histórico de San Roque y al enclave arqueológico de Cartella o una visita guiada al búnker de la Segunda Guerra Mundial ubicado en Cartella. De miércoles a domingo, bajo reserva previa, hay visita guiada especial de la Segunda Guerra Mundial, la muralla del Estrecho, campo de Gibraltar y el sábado 27, el Magical Mystery Tour, Top Secret Experience, un sendero guiado especialmente sobre la Segunda Guerra Mundial y la muralla del Estrecho con visita a búnkeres, fortines y elementos defensivos de San Roque. La Edil ha destacado que suponen muchas actividades en enero, en especial las relacionadas con las visitas guiadas y de etapas y el turismo rural y de aventura, en especial las rutas por el Pinal del Rey. Marchena destacó que es un mes en el que se preparan para acudir a la primera cita importante del año en lo que a promoción turística se refiere, con su participación en la Feria Internacional de Turismo FITUR de Madrid. En el apartado de Turismo Cultural, todos los viernes del mes a las 10, hay una visita guiada al Enclave Arqueológico de Cartella y al Casco Histórico de San Roque, organizado por la Oficina Municipal de Turismo. En el apartado de Turismo Gastronómico, de miércoles a domingo, a la una de la tarde, hay rutas guiadas de la tapa, organizadas por la Oficina Municipal de Turismo, en Guadiaro, en la Estación de San Roque, en Campamento y Puente Mayorga, y en el Casco Histórico de San Roque. En lo que se refiere a turismo deportivo, hay golf durante todo el mes en el campo de golf municipal La Cañada, Real Club de Golf Soto Grande, Amenara Golf Soto Grande, Real Club de Golf Soto Grande, y Golf Alcaidesa. Meridiano de la semana, miércoles, día 10. El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha anunciado este miércoles al alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, que la Junta de Andalucía va a invertir 4 millones de euros en la zona de actuación o actividades logísticas, la ZAL, en San Roque. Además de este anuncio, el alcalde ha pedido a López que la Junta intervenga en la barriada de Simón Susarte, que se profundice en la construcción de carriles bici en el municipio, además de la reparación de la A2102, carretera que une San Enrique con Tesorillo. Este miércoles se ha reunido el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, con el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix. En la reunión estuvieron acompañados por los tenientes de alcalde de Urbanismo y Contratación, Juan Manuel Ordóñez y Óscar Ledesma, por el delegado territorial de Fomento, Federico Fernández, el subdelegado de la Junta de la Comarca, Ángel Gabino, y técnico de ambas administraciones. En lo que se refiere al edificio de la ZAL, se trata de una construcción de 10.000 metros cuadrados destinado a la instalación de microempresas. El proyecto, según anunció López, está en fase de redacción de proyectos y se espera que para el verano salga licitación. El consejero recordó que para la Junta como para los ciudadanos el empleo es una prioridad y en este edificio para empresas multiservicios permitirá la creación de empleo. En lo que se refiere a la barriada de Simón Susarte, el consejero, tras la reunión mantenida en la alcaldía, se ha trasladado a la barriada para comprobar junto a técnicos municipales y de la Junta las necesidades de la misma. El alcalde trasladó al consejero que se trata de una barriada construida hace más de 60 años, con más de 250 viviendas ocupadas por personas humildes y que requiere de actuaciones por parte de la Junta. Felipe López anunció la llegada la semana próxima de la Secretaria General de la Vivienda para comprobar en detalle con el alcalde cuál es la demanda sasta para integrar dentro de una red urbana lo que se plantea en esta barriada. Hablamos de empleo, yo creo que la principal preocupación del océano es el empleo y el empleo tiene que ver con la competitividad de las empresas y las condiciones en las que se desenvuelven. Efectivamente, vamos a hacer una inversión de 4 millones de euros en el área logística que va a representar una oferta multiservicio a diferentes empresas, pero el alcalde señalaba y yo quiero reiterar que esa parte es muy importante, pero que es imprescindible que esté acompañada de la generación de infraestructuras en este caso ferroviarias que son vitales para el futuro del campo de Gibraltar y luego también de la provincia de Cádiz de Andalucía de interés de España en el contexto de la propia Unión Europea. Se está obligando a empresas en el siglo XXI a competir con infraestructuras del siglo XIX y ese hándicap tiene que estar resuelto por una voluntad decidida del gobierno que hay que plantearle con contundencia desde el ámbito gubernamental y lo hacemos desde el ámbito social desde el ámbito empresarial para que se ponga en concordancia la calidad de esas infraestructuras con el tiempo que vivimos. Eso puede potenciar y multiplicar las oportunidades de desarrollo de competitividad de las empresas de capacidad de exportación de empleo de importación de exportación de negocio de ubicación de nuevas empresas y por tanto tiene que ser una tarea conjunta de las administraciones nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde y exigimos al gobierno la suya. Hablar acá también del tema de vivienda efectivamente uno de los temas que estamos haciendo a través del plan de vivienda Andalucía que tiene horizonte hasta el 2020 que tiene una inversión global de 730 millones de euros dirigida a las ayudas al alquiler dirigida a la rehabilitación dirigida también a la construcción de vivienda protegida efectivamente las áreas de regeneración y renovación urbana. La semana que viene vendrá la Secretaría General de vivienda como consecuencia de esta visita que yo hago hoy para ver con detalle con el alcalde exactamente cuál es la demanda de integrar dentro de un área de regeneración urbana lo que se plantea en ese barrio estamos pendientes también de que se firme con el gobierno el convenio que desarrolle el plan estatal plan estatal que no está aprobado el gobierno de la nación no tiene plan de vivienda en este momento estamos en la espera de que se apruebe dicen las últimas informaciones parece del ministerio que estará en el mes de enero o febrero vamos a ver cuanto antes mejor de forma que con la colaboración conjunta necesariamente del gobierno de la nación de la junta de andalucía y del ayuntamiento podamos dar respuesta a esa demanda de rehabilitación en este barrio agradeció al alcalde el compromiso de la junta de andalucía con el desarrollo de la zona de actuación logística de la estación de san roque del sector dos guadarranque con la inversión en los próximos meses de cuatro millones para la construcción de un edificio de microempresas que se espera que se comercialicen lo antes posible Ruiz Boy está seguro que él mismo permitirá la generación de economía la generación de riqueza y sobre todo la generación de empleo en este caso para anunciarnos el compromiso de la junta de andalucía con el desarrollo de la zona de actuación logística de la estación de san roque de ese sector dos del sector guadarranque que va a recibir una inversión en los próximos meses de cuatro millones de euros para la construcción de un edificio de microempresas que esperemos que se comercialice lo antes posible que permita la generación de economía la generación de riqueza y sobre todo la generación de empleo sabemos que la apuesta de la junta de andalucía por ese espacio con una inversión de más de 30 millones de euros tiene algunos inconvenientes por parte de otras administraciones que no están contribuyendo o colaborando para que tenga el mayor desarrollo comercial y que para que así lo tenga es necesario el contar con esa vía de tren de las escuelas bobadillas totalmente renovada totalmente actualizada electrificada y no con todas las barreras que presupuestos general recibimos por parte del gobierno de España yo espero que esa inversión de más de 30 millones de euros que hizo la junta de andalucía en tiempos difíciles en tiempos de crisis para generar actividad económica en nuestro municipio de verdad se pueda poner en marcha y yo creo que una de las demandas que plantean los potenciales empresarios para ubicarse en ese espacio es contar con ese nodo logístico que les permita salir cuanto antes hacia el mercado central o hacia el mercado europeo también le hemos presentado algunas demandas que tiene el municipio de San Roque con la Junta de Andalucía dentro del ramo que el consejero dirige que principalmente van con la colaboración para la rehabilitación de un conjunto de más de 250 viviendas 256 viviendas que tienen casi 60 años de antigüedad aquí en el casco de San Roque en la barriada Simón Susarte que esperamos que se puedan sumar a las próximas actuaciones de rehabilitación de viviendas por parte de la consejería también recordar una inversión que desgraciadamente sabemos que en tiempos difíciles no se ha podido desarrollar en estos momentos porque se ha realizado una prioridad sobre la educación sobre la salud sobre la sanidad que creo que es lo más importante en estos tiempos que nos demandan los ciudadanos de Andalucía pero sí que es importante el recordar que la vía que comunica San Enrique con el Tesorillo la andaluza 2102 requiere también de una inversión que venimos reclamando a los ciudadanos de ambos municipios tanto de Jimena de la Frontera como de San Roque desde hace algunos años que esperemos que ahora que el presupuesto de la consejería de Fomento tiene algunos incrementos pues permitan el recuperar esta inversión de tiempos anteriores y luego estamos intentando de poner en marcha algunos de los tramos de carril bici del municipio de San Roque tenemos un convenio firmado con la consejería de Fomento y esperamos que el primer tramo que circula por la barriada de la estación de San Roque se pueda poner el inicio de esa primera piedra el inicio de esa obra en los próximos meses cuanto antes 11 de enero jueves estas son las noticias de este día la delegación de turismo que preside la teniente de alcalde Dolores Marchena está cerrando al milímetro cada detalle de la participación de San Roque en la feria internacional de turismo FITUR que se desarrolla del miércoles 17 al domingo 21 de enero en IFEMA Madrid San Roque está listo para participar la próxima semana en la feria internacional de turismo FITUR en Madrid una de las primeras reuniones que mantuvo Dolores Marchena se celebró a finales del pasado mes de noviembre con técnicos de distintos departamentos municipales para preparar la programación que se llevará a FITUR 2018 desde entonces se han sucedido contactos y preparativos para que San Roque cuente con una dilatada agenda en la feria madrileña a partir de la próxima semana el municipio asistirá este año de nuevo con el patronato provincial de turismo aunque también tendrá presencia en el stand de la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar para la edición de FITUR de 2018 la delegación de turismo ya está cerrando su participación con una agenda que incluye reuniones con turoperadores y profesionales del sector además de actos de presentación de iniciativa turística que se desarrollarán este año en el municipio por otra parte la presencia de San Roque contará con una nutrida información del municipio gracias a la presentación de la guía de turismo y la revista de semana santa de 2018 declarada de interés turístico nacional de Andalucía otro de los atractivos que se presentarán en Madrid será la ruta de la segunda guerra mundial un sendero guiado sobre los búnkeres de la zona como parte del legado histórico sanroqueño y del resto de la comarca que a su vez forma parte de la denominada muralla del estrecho hay que recordar que al igual que en ediciones previas de FITUR parte de las presentaciones de San Roque en la feria de turismo irán acompañada de videoproyecciones realizada por la empresa multimedia Dolores Machena explicó que como siempre irán con una agenda establecida desde la oficina de turismo diseñada por el equipo técnico y con la presencia del alcalde a nivel político FITUR 2018 se celebrará entre el 17 y el 21 de enero en el recinto feriar madrileño y FEMA la feria internacional de turismo de Madrid es el punto de encuentro global para los profesionales del turismo y la feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica en la edición 2017 FITUR batió el récord de participación con 9.893 empresas expositoras de 165 países 135.838 participantes profesionales y 109.134 visitantes de público general hay que destacar un crecimiento del 18,8% de visitantes profesionales internacionales con respecto a la edición anterior el próximo mes de febrero la delegación de medio ambiente que preside el Edil Juan Serván pondrá en marcha una serie de visitas guiadas para conocer el entorno del estuario del río Guadiaro y también las zonas próximas con valor medioambiental en este programa que está destinado a los centros educativos del municipio colaborará Puerto Soto Grande que entre otros subvencionará el transporte escolar la delegación la delegación de medio ambiente pondrá en marcha una serie de visitas guiadas al estuario de Guadiaro para escolares del municipio gracias a una subvención de Puerto Soto Grande el concejal Juan Serván explicó que se trata de una iniciativa que comenzó a fraguarse a mediados del pasado año 2017 y que fue bien acogida por Puerto Soto Grande desde que la delegación de medio ambiente le planteó el proyecto Serván adelantó que este tipo de visitas se pondrán en marcha nada más comenzar febrero tras la firma del convenio de colaboración previsto para el próximo día 1 con Puerto Soto Grande quien se encargará de subvencionar el transporte escolar además de poner a disposición los monitores encargados de guiar estas visitas al estuario al Puerto de Soto Grande y a otras zonas de especial interés medioambiental el objetivo es que los escolares aprendan valores medioambientales y sepan apreciar y respetar la protección de la flora y fauna autóctona de nuestra zona desde temprana edad Serván ha agradecido al director de Puerto Soto Grande Miguel Ángel Díez la buena disposición que ha tenido hacia este proyecto de la delegación de medio ambiente se trata según él de otra actividad más que se sumará al programa que tanto éxito obtuvo el pasado año con los centros educativos y que tendrán su continuidad en 2018 en este sentido el titular de medioambiente recordó que en 2017 más de 4.700 alumnos de los centros educativos participaron en visitas y senderos guiados que tuvieron lugar en distintos espacios naturales del municipio en colaboración con la delegación de educación que preside Belén Jiménez por otra parte medioambiente ofertó un amplio programa de actividades para realizar tanto en el medio natural del municipio como en el entorno urbano de esta manera los participantes además de conocer aspectos relacionados con la naturaleza de San Roque su fauna flora y los espacios naturales también pudieron conocer la problemática ambiental que sufre el entorno urbano tanto en el casco como en las barriadas todas las actividades que requerían desplazamientos de escolares la pudieron realizar gracias a la colaboración de la delegación de educación finalmente en verano medioambiente puso en marcha una campaña de sensibilización con el litoral para niños además de otras actividades de ocio saludable y respetuoso con el entorno en las que colaboró la delegación de deportes que preside Antonio Navas y último día de la semana viernes 12 de enero les comentábamos que el salón de sesiones del palacio de los gobernadores acogía en la mañana del viernes un pleno extraordinario y urgente de la corporación municipal en el que se aprobó suspender el rescate del agua y la basura y dar el visto bueno al acuerdo de intenciones entre el ayuntamiento y la mancomunidad excusaron su ausencia los ediles José Luis San Palo Carlos Mezcua Antonio Navas y Mercedes Serrano el orden del día del pleno extraordinario de este viernes ha sido declarar de urgencia la sesión y suspender cautelarmente la ejecutividad de los acuerdos de fecha 29 de junio de 2017 adoptados por el pleno relativos a la recuperación de los servicios de abastecimiento saneamiento y depuración de aguas así como de recogida de residuos con efecto desde el 15 de enero de 2018 por otra parte aprobar el acuerdo de intenciones entre el ayuntamiento de San Roque y la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar para establecer un nuevo marco de colaboración entre ambas instituciones en relación con la prestación de los servicios de abastecimiento saneamiento depuración de aguas y recogida y tratamiento de residuos tras aprobarse la urgencia de la sesión por unanimidad propuesta del alcalde los puntos 2 y 3 se discutieron conjuntamente aunque la votación se realizó por separado en la presentación del punto el alcalde explicó que los tres objetivos que habían movido esta acción de gobierno era abaratar el servicio de agua y basura prestar un mejor servicio a los ciudadanos y mantener el carácter público de la empresa mancomunada estos tres puntos se reflejan en el acuerdo de intenciones firmado el día anterior con la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar que deberá ser firmado definitivamente antes del 28 de febrero el concejal del partido independiente del valle del guadiaro Jesús Mayoral opinó que si lo gestionaba el ayuntamiento el recibo sería más barato y consideraba que la suspensión del rescate se debía a presiones del partido del alcalde ante la amenaza de Algeciras de retirar de diputación el cobro de los impuestos pero en fin por el camino que va yo creo que el día 28 de febrero que es la fecha que se han dado pues plasmarán este acuerdo en algún convenio y seguirá otra vez hemos perdido cerca de dos años y medio casi tres con este alcalde que incluso ya había terminado hasta todo el procedimiento y todo el proceso y todos los estudios pertinentes y todo con informes los técnicos al menos favorables y además de la viabilidad política que tiene San Roque con sus servicios que era una forma de que verdaderamente se hagan unas rebajas muy importantes a los ciudadanos en los servicios de recogida de agua y basura y otro servicio que en el pleno también nosotros hemos reivindicado que es rescatar también el convenio que se tiene con el servicio provincial de recogida de los tributos de San Roque que ahorraría otros 600.000 euros a las arcas municipales esto es lo importante lo demás son acuerdos políticos entre el PP y el PSOE que le han tirado de las orejas a nuestro alcalde de su propio partido porque estaba pegando a la línea de flotación de la mancomunidad porque en Argisa el 40% de Argisa es San Roque y la mancomunidad se sostiene con la financiación de las tasas de agua y basura de la empresa Argisa en un 80% y esa es la realidad el alcalde de Algeciras ante este reto le echó otro reto y dice bueno pues nosotros nos vamos de servicio provincial de recaudación y nos vamos a Algeciras los barrios y la línea bueno pues estaban pegando como el que dice tiros los pies se han puesto de acuerdo los partidos y han dicho bueno que así no vamos a ninguna parte que peligra el ente comercial y el ente provincial el portavoz de San Roque si se puede Julio Labrador opinó que todo esto era fruto de un proceso político en parte por la disputa de la presidencia de mancomunidad y negó que se tuviera en cuenta a los ciudadanos aunque se mostró de acuerdo en los acuerdos alcanzados mostró su temor a una subida encubierta del precio y pidió la eliminación del canon local un proceso en el que el ayuntamiento de San Roque encabezado por nuestro alcalde pues inició un procedimiento para rescatar el agua de la basura un procedimiento que a nuestro juicio obedecía a criterios políticos y de partido y que tenía su origen en la bronca generada en la constitución de la mancomunidad de municipios del campo de Girartar a partir de ahí se han ido generando expectativas han corrido ríos de tinta y al final pues ha ocurrido lo que tenía que ocurrir que el partido popular y el partido socialista se han puesto de acuerdo porque al fin y al cabo lo que estaba en juego no era la calidad del servicio no era la factura de los sanroqueños y de las sanroqueñas no era el carácter público de los servicios lo que estaba en juego al final era la relación entre los dos partidos y al final los dos partidos mayoritarios los dos partidos del régimen se ponen de acuerdo y firman un acuerdo de intenciones nombre también extraño y rocambolesco para cerrar este proceso un acuerdo que para nosotros es un acuerdo que con trampa un acuerdo que habrá que estar muy vigilante de que realmente sirva para beneficiar a la ciudadanía nosotros lo ponemos en duda nosotros pensamos que había muchas otras maneras de abratar el recibo del agua seguimos pensando que los servicios son deficitarios son manifiestamente mejorables y que al final toda esta polvareda política lo único que hace es tapar el problema real que es un servicio manifiestamente mejorable y un servicio que realmente no es el que se merece ni el que pagan los sanroqueños y las sanroqueñas cualquier otra discusión queda dentro del ámbito de la política partidaria en la discusión del punto la portavoz del partido popular marina garcía señaló que el tiempo les había dado la razón y se felicitaba por la permanencia de sanroque en argisa aunque criticó al alcalde el que creara inestabilidad entre los trabajadores y es que hemos venido a ratificar ese acuerdo de intenciones por parte de mancomunidades del ayuntamiento de sanroque lo que va al final a desembocar en un convenio que bueno que al final pues el agua se mantendrá en argisa en la mancomunidad del municipio como nosotros ya adelantamos hace muchos meses nosotros satisfechos porque desde luego que era lo que planteamos desde que empieza esta historia por parte del alcalde de sanroque porque entendíamos que ni el ayuntamiento tenía las condiciones necesarias ni desde luego se podían hacer cargo de ese número de trabajadores del que el alcalde les estaba prometiendo una serie de historias que sabíamos que eran ilegales y que no se podían cumplir pero más allá de todo eso bueno nosotros siempre nos mantuvimos un poco al margen porque queríamos no queríamos bloquear tampoco ninguna ninguna salida y queríamos ver al final en que en que desembocaba esto y no ha sido ni más ni menos que lo que anunciábamos que efectivamente se queda dentro que aquel millón de euros que nosotros hablábamos que iba a costarnos a los sanroqueños afortunadamente no nos va a costar porque se va a quedar dentro de las arcas municipales que esa etapa de incertidumbre para los trabajadores ya ha concluido porque ya saben los trabajadores que van a seguir trabajando para el GISE que sus nóminas las van a tener como hasta ahora de manera puntual y como hasta ahora ha sido ¿no? y con esa tranquilidad para todos ellos y que por parte de la human comunidad la parte que me corresponde como vicepresidenta que lo soy del ente pues mostrar nuestra satisfacción porque para nosotros también era un uno de nuestros emblemas de nuestro parte de nuestro programa electoral como gobierno comarcal era también esa bajada de los recibos no solamente para los sanroqueños sino también para todos los vecinos que integran la mancomunidad en que integran Argisa y que bueno pues en unos días empezarán las reuniones por parte del presidente con distintos municipios para llegar a acuerdos puntuales que también pasen por esa bajada El alcalde negó los argumentos de la oposición reafirmando que los que se perseguía y se ha conseguido eran los tres objetivos pero fundamentalmente la rebaja del precio del recibo para los sanroqueños El punto dos la suspensión cautelar de los acuerdos salió adelante con los votos favorables del Partido Socialista Partido Popular Partido Andalucista y San Roque si se puede y la abstención del Partido Independiente del Valle del Guadiaro mientras que el punto tres el acuerdo de intenciones entre Mancomunidad y Ayuntamiento fue votado a favor por Partido Socialista Partido Popular y Partido Andalucista en contra por el Partido Independiente del Valle del Guadiaro y la abstención de San Roque si se puede El alcalde explicó tras aprobarse la urgencia de la sesión que los sanroqueños no deberán abonar los primeros 20 metros cúbicos de agua consumida Se garantiza que el servicio seguirá siendo prestado por una empresa pública y el ayuntamiento podrá inspeccionar los trabajos que se realicen por la empresa en el municipio Y señalar principalmente los objetivos que han llevado al gobierno a iniciar toda esta relación referente a estos dos servicios municipales en cuanto a tener en primer lugar el objetivo principal que es el recoger la demanda de los ciudadanos de que el servicio era caro es caro en presente y que tendríamos que trabajar para conseguir abaratarlo Con esta medida se incluye en el acuerdo el que las familias de sanroque van a contar con 20 metros cúbicos de forma gratuita No es solo el objetivo de abaratar la factura sino simplemente también se trata de asegurar un suministro básico a todas las familias también que tienen menos recursos y que según los estudios de las organizaciones no gubernamentales pues señalan que esta cuantía es teóricamente la mínima con la que se podría realizar la actividad para una familia media de cuatro de cuatro miembros En segundo lugar dentro del acuerdo de intenciones que se alcanza se ve el compromiso que siempre ha mantenido el gobierno municipal de mantener estos dos servicios dentro del sector público trasladando certeza a los empleados de que no va a haber ningún tipo de interés ni siquiera en el rescate municipal en el caso de que hubiese sido y que también obligamos ahora mismo a la Mancomunidad y a la Regisa a que no haya ningún tipo de duda sobre su mantenimiento y su permanencia dentro del sector público y que todas las monologías que han existido sobre los problemas de financiación de la Regisa en ningún caso se corrijan con la presencia o la introducción de ningún fondo de los que este alcalde denominaba buitre y en tercer lugar hay un apartado que se dedica a la calidad del servicio calidad del servicio que va desde la prestación hasta las necesarias inversiones para que el servicio mejore en este aspecto se recogen varios acuerdos que deben posibilitar la mejora del servicio en primer lugar un plan de inversiones en la flota de vehículos de la recogida de basura porque todos los que están ahora mismo tienen una vida útil ya caduca en segundo lugar un plan de inversiones de mejora de la red de suministro y saneamiento y en tercer lugar un control y una fiscalización de todas las actuaciones y actividades que preste la empresa Argisa dentro del municipio de San Roque como yo bien señalo desde el río Guadarranca hacia acá para que el gobierno municipal también tenga la responsabilidad de que se ejecuten todos estos acuerdos y de que se preste el servicio con la calidad exigida por los ciudadanos de San Roque eso es básicamente lo que se recoge en el acuerdo esas son básicamente las conversaciones que he mantenido durante las fiestas navideñas con la empresa Argisa y con la Mancunia del municipio y lo que hace el que suspendamos la tramitación del expediente que en ningún caso supone la anulación ni la revocación sino la suspensión para ver si se cumplen todos estos extremos El primer teniente de alcalde y delegado de urbanismo Juan Manuel Ordóñez ha visitado las obras de adecuación de la primera planta del inmueble de los antiguos juzgados de la Alameda para su conversión en siete viviendas tuteladas que se desarrollan a buen ritmo Este viernes se ha girado visita a las obras para viviendas tuteladas en los antiguos juzgados de la Alameda Las obras supondrán una inversión de 132.000 euros y corren a cargo de los fondos del programa de fomento de empleo agrario Profea En la visita Juan Manuel Ordóñez estuvo acompañado por la Edil de Asuntos Sociales Maite Benítez y el concejal de Juventud David Ramos Adelantó Ordóñez que el proyecto es la adecuación para convertir la primera planta de los antiguos juzgados de San Roque en un centro de viviendas tuteladas La propuesta es habilitar este espacio de 410 metros cuadrados y convertirlo en siete viviendas destinadas a personas mayores que posean un grado suficiente de autonomía personal Futuras viviendas tuteladas como sabéis encontramos los antiguos juzgados que están en la calle de la Mendra que es una superficie bastante amplia que tiene de planta 480 y tantos metros cuadrados y por tanto se está rehabilitando a través del plan Profea que están haciendo y lo que se trata es de habilitarlo especialmente y acondicionarlo ahora mismo está en la fase de derribo y es acondicionarlo para la parte de viviendas tuteladas para estas personas que necesitan de una tutela y que por tanto creo que es un sitio ideal y adecuado y con este plan agrario pues se están efectuando las obras que tienen un valor de 132.000 euros creo que el trabajo se va a ampliar hasta finales de junio que es el plazo que tienen para poder realizar estos trabajos y va en buena marcha ahora mismo como vemos está en la fase de derribo y próximamente bueno pues tendremos desde asuntos sociales pues a estas personas que más necesitan de poder habilitar y estar en estas cazas y el salón de actos del Diego Salinas acogió la tarde del jueves se lo decíamos el viernes se lo contamos el viernes día 12 una reunión para hacer la radiografía sanitaria del municipio en base al proyecto de desarrollo de la acción local en salud cuyo objetivo es el de trabajar para aumentar la calidad de vida y la buena salud de todos los ciudadanos implicando a gobiernos locales, colectivos y asociaciones esta toma de contacto fue presidida por el jefe de servicio de salud pública de la delegación territorial de salud en Cádiz Andrés Rabadán y a la que asistió el concejal de salud de San Roque Juan Serván la edil de asuntos sociales Maite Benítez y también otros concejales gracias al plan local de salud que se reunió este jueves se facilita el trabajo en red entre todos los sectores implicados para llevarlo a las diferentes agendas políticas de los gobiernos locales el delegado de salud Juan Serván asistió acompañado de técnicos municipales y de una nutrida representación del movimiento asociativo de San Roque y de otras poblaciones de la comarca en su intervención el jefe de salud pública de la delegación de Cádiz Andrés Rabadán indicó que el objetivo es poner en marcha este plan tal y como establece la ley de autonomía local para los ayuntamientos el técnico incidió en la cuestión de salud como concepto que no solamente se refiere a la asistencia médica sino también a las condiciones de vida que están relacionadas con ella ambos forman el perfil de salud en este caso de San Roque y en este ámbito donde la ciudadanía tiene que decir qué es lo que le preocupa Bien el objetivo es poner en marcha el plan local de salud la ley de autonomía local establece que los ayuntamientos deben poner en marcha el plan local de salud ¿vale? y lo que hace la consejería de salud en este caso conmigo es hacer de asesores del ayuntamiento ¿vale? entonces nosotros ponemos a disposición del ayuntamiento y fundamentalmente la ciudadanía todas asociaciones es los conocimientos necesarios para poner en marcha esto a destacar por ejemplo detrimente sociales en salud es decir la salud no tiene que ver solo con la asistencia médica que es muy importante sino con tus conducciones de vida es decir si tienes un salario digno una casa digna y una alimentación adecuada porque tienes dinero para poder pagártela pues tienes mejor salud que no si tienes un nivel de estudio alto tienes mejor salud que no no sé si me siguen entonces lo que pretendemos decir es sencillamente si queremos poner en marcha un plan local de salud tenemos que estudiar cuáles son los problemas de salud de la población dicho no solo por lo que digan los epidemiólogos nosotros traemos aquí todas las cifras de mortalidad de morbilidad sino por lo que piense la ciudadanía yo puedo dar unos datos y la ciudadanía pensar que estos datos están muy bien pero es que tienen unos problemas que ellos perciben y del conjunto entre la ciudadanía y lo que dicen los epidemiólogos hacemos lo que se llama el perfil de salud de San Roque una vez que veamos cuáles son los problemas fundamentales de salud vividos por la ciudadanía y lo que dicen los técnicos planteamos objetivos a seguir vamos a hacer esto 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 y en los próximos años esto va a ser y en vez de hacerlo de un cada uno por lo suyo decimos bueno aquí está la asociación de vecinos mengana asociación de madres de maestros imaginaos por un momento que decimos el problema que tiene San Roque es la obesidad infantil ¿vale? imaginaos entonces decimos bueno ¿qué hacen en el colegio? sí ¿qué va a hacer la asociación de padres? ¿qué van a hacer los comerciantes? ¿qué van a hacer la policía local? ¿qué va a hacer el tráfico para conseguir la disminuir la obesidad infantil? no que el colegio es una cosa la asociación de padres de niños la han pagado otra no, no sino con cargo de ese objetivo que vamos a poner cada uno en nuestra parte para conseguir el objetivo final ¿eh? como no hay más recursos el ayuntamiento no creo que sea distinto al resto no tiene un duro nadie pues con el recurso poner lo que tenemos a disposición de los objetivos que se determinen por la ciudadanía y una cosa muy importante esto es un plan participado es decir yo podría llegar aquí y sentarme con la concejala dos técnicos míos a hacer un plan con la boina ¿vale? es fácil no tiene ningún sentido si no he vivido con la ciudadanía con un plan hecho por la ciudadanía no tiene ningún valor entonces es participado porque si queremos que se vaya a algún sitio la ciudadanía tiene que decir qué es lo que le preocupa y cómo van a trabajar todos es decir no vale decir ya hemos hecho un grupo ahí de trabajo hemos opinado y me voy a mi casa no usted viene aquí opina y se implica por eso que hay asociaciones de todo tipo y las asociaciones se van a implicar junto con el ayuntamiento el ayuntamiento lidera y las asociaciones se implican si no es así nos vamos opinamos todos estupendamente pero o trabajamos todos no vamos a ningún lado y vamos a trabajar todos sencillamente y es la experiencia que tenemos porque los problemas de salud de tuyos te preocupan a ti el problema de tus hijos te preocupa a ti más que a nadie en el mundo por tanto todo el mundo va a poner su plano de arena para conseguir ese objetivo final que afecta a sus hijos a sus mayores a todo el mundo a la salud de San Roque por su parte el concejal Juan Serván manifestó que gracias al proyecto de desarrollo de acción local en salud la consejería de salud de la junta pretende mejorar la salud de la población de cada municipio de la comunidad autónoma localizar la salud facilitando el trabajo en red entre todos los sectores implicados y llevarla a las diferentes agendas políticas de los gobiernos locales reconoció Serván que las personas demandan cada vez más una asistencia sanitaria de calidad pero esto es insuficiente si el entorno social laboral o de ocio no va de la mano para garantizarle a la población seguridad de los alimentos una buena calidad del aire que respira y la potabilidad de las aguas que consume entre otras cuestiones es por ello que este escenario es el más adecuado según el edil para tratar estos temas y ver qué es lo que le preocupa al ciudadano en cuestiones de salud para poder poner en marcha los mecanismos necesarios conjuntamente con Ayuntamiento y Junta de Andalucía es precisamente en el municipio el territorio más cercano a la ciudadanía donde viven conviven y trabajan las personas y sus familias donde cobran especial importancia las acciones para promover conductas más sanas y entornos más saludables en este nuevo marco se inscribe la acción local en salud en la que son los ayuntamientos representantes directos de la ciudadanía los llamados a liderar y coordinar las actuaciones de los diferentes sectores tanto públicos como privados contando con la ciudadanía para proteger la salud de la población cuidando su entorno medioambiental agua potable salud alimentaria residuos etcétera así como promoviendo estilos de vida saludables para conseguir una mejor calidad de vida mucho más sana con esta noticia finalizamos pasen un feliz fin de semana y aquí estaremos de nuevo el próximo lunes para llevarles a sus hogares más noticias de nuestro municipio para llevarles a sus hogares Gracias por ver el video.